Música Hola mis niños, mis niñas que los niños son las 3 y media hemos dejado a los niños en el cole y ahora estamos José y yo comiendo lo vamos a enseñar ¿Qué ha hecho José hoy? Macarrones Mira, mi José ha hecho macarrones para comer los niños, el niño ha repetido 2 veces y la niña 1 lo que se le ha puesto en el plato pero mira que bueno con su quesito son muy ricos y mira, mi chino, mi chino guapo como yo le digo mira, nos ha regalado esta es la madre, ¿no? la madre del chino nos ha regalado pan de este chino mira, ¿veis? mira que bueno pan de gamba pan de gamba me encanta buenísimo riquísimo, de verdad me encanta y bueno, pues aquí estamos mirad la hora 4 menos, van a dar 4 menos 20 no sé si lo veis ahí está y nada, y ahí vamos a comer, ya veis un poquito la tele y listo mis niños, mis niños pues venga un besico nos vemos bueno, mirad son las 6 y cuarto vamos por ahí 6 y 20 6 y cuarto y ya he arreglado la habitación los niños ya están en casa hola se nota, ¿eh? hola se nota se siente los niños están presentes bueno, mirad mirad, mirad, mirad aquí os enseño mirad ya está todo preparado este está ahí dale la vuelta a la silla anda, por lo menos ¿estás bien así? ah, pues ya está se ha abarrido se ha fregado se ha limpiado y está todavía medio, medio mojadillo medio mojadillo todavía pero bueno ya está, no pasa nada la cuestión es que y tengo abierto ¿vale? que ya cerraré ahora cuando venga la gente son para las 7 cerraré para que esté la gente y esto sea más íntimo sí más íntimo y nada ya tengo todas mis cosas aquí preparadas falta boli poner boli, papel hemos puesto el mantelillo de navidad pues ya y yo tengo mi trabajo y Laurilla con su trabajo a ver Laurilla ¿cómo lo llevas por dentro? lo ve a las niñas mirad ahí papá le está sacando fotos ¿ves? aquí tengo las conclusiones con qué dulce está, ¿no? qué derecho tú haces ¿a que sí? derechito, eh derechito pues ya está y bueno, mira ahora mi Laurilla está recortando las fotos que va a poner mira, esta es la que más me gusta de todas ahí está, niña ¡oh, qué niño! ¡qué bonita es! son preciosos este es el rosa, ¿no? es el rosa delfín rosa pero es que mira este a mí este me encanta ¡ay, qué bien! no me lo cago tontero ¡qué bonito es! qué bonito la verdad que es precioso ¡anda! mira ¿se le gusta mucho? mírase qué bonito aquí este ¡oh, me encanta! y mira este qué bonito con la luna de atrás saltando los delfines ¡qué bonito! me encanta mira, justo ahora que estoy recortando qué chulo, vida mira, mira tengo aquí tengo aquí mira ese es el rosa sí qué feo es, ¿no? es que creo que no tiene tiene la... tiene diferente la boca tiene como para hacer un pespada oye, José se toca un papel ¡no importa! bueno pues ya se han ido todos ya está todo quitado del medio ya se ha terminado la reunión así que fuera todo el mundo fuera buenas tardes buenas tardes va a salir por un pico uno o parte del otro por no decir los dos madre mía madre mía lo que han decidido como si es que fuéramos todos millonarios ¿eh? pues no, no somos millonarios pero bueno si hay que hacerlo hay que hacerlo lo dice el ayuntamiento jorobas tenemos varios presupuestos que eran más baratos pero han elegido el más caro toma se han quedado se han cantado un aguto y tan pancho ahora que sí vamos a ver hay que reconocer que es lo que van a hacer se va a quedar muy bien pero que es muy caro son 25.000 euros que asusto niña pero eso lo vas a pagar tú o todos? no, 25.000 euros entre 15 propietarios madre mía un show niña, un show un show un show vamos pero bueno ya está son cosas que el ayuntamiento una despección del ayuntamiento y te obliga así que no hay más remedio no hay más remedio niña y yo tengo una buena noticia ¿qué? espérate vamos a ver qué quiere Nino hola es lo que me importa este es el mundo vaya y bueno pues mira ya está toquitaico mamá mira el pantalón que llevo mira el pantalón más chulo tata cortito ahora para el verano muy bien muy bien muy bien tata ¿a que sí? la más lista de todos hasta mi niño frito bueno pues ya ve ya tengo la comida puesta de mañana ¿vale? que son alubias ya las tengo puestas así que la comida ya la voy a apagar apagado es que le echo eso es pechuga ¿vale? una pechuguilla de pollo bueno media pechuguilla y estoy también editando voy a subirlo a YouTube ya así que mirad pues ya está ¿ves tú? ya lo estoy subiendo lo acabo de dar va subiendo por el 4% 5% mirad que rápido va 8% 9% va volando volando la verdad es que es un gustazo la fibra queda súper guapa queda queda porque va tan rápido que en un momento está todo hecho pues venga voy a subirlo y ahora os lo enseño bueno mira acabo de editar la foto de portada mirad lo hago con el programa este de VistaLisman.com se lo recomiendo y nada ya se le da a guardar se guarda ahí andando ahí se quiere guardar que antes no ha querido pues ya está subido el turrón uy el turrón el flan de turrón ya está subido al canal ahora mismo ya estoy apagando hasta el ordenador niña que ya me voy a la cama que ya por hoy ha estado por hoy ha estado ya el día bastante bien con la cosa de la reunión niña de verdad que trajín con la reunión que nervios y luego para nada lo hemos pasado muy bien al final hemos estado riendo un montón y porque había un vecino que estaba muy gracioso esta noche mira no da por reír a todos que risa que bien lo hemos pasado pues ya está son las 12 mis niñas mis niñas ¿veis? pues nada yo creo que ya por hoy mira hoy el vlog de hoy no lo he editado lo he editado mañana no puedo de verdad no me ha dado el tiempo para más ya habéis visto después de la reunión me he puesto la comida y me he puesto a editar y ya no me ha dado tiempo para otro como me ponga a editar otro me da las 3 de la mañana ya ves más fijo así que ya mañana lo subiré ya hoy he subido hoy la recetita mañana subo el otro y cada día vamos subiendo una cosita ay mis niñas mis niñas pues ya está ya nos vamos a ir a dormir que por hoy ha estado muy bien muy bien muy bien la verdad mañana será otro día ah y tengo que contaros que se me había olvidado que a José Miguel le han puesto la vacuna esta mañana no sé si lo habréis dicho ya porque como traigo un lío ya que no sé lo que digo lo que no digo uff qué lío qué lío pues que le han puesto la vacuna ¿vale? y dice que le ha dado lío pues claro las agujas evidentemente pero un campeón dice que no ha llorado que solamente le ha molestado la aguja pero ya está así que otra cosa hecha a la niña el otro día también le pusieron dos uno en cada brazo ahora la toca al niño a la niña dicen que le tienen que poner las mismas dentro de seis meses así que genial genial muy bien me encanta que el colegio se haga cargo de todas las vacunaciones bueno todo eso será sanidad en los colegios ¿vale? o sea que me encanta está súper bien porque es una tranquilidad que tú eso que no porque como son cada X años oye pues se te puede pasar estupendamente se te puede pasar perfectamente así que gracias a Dios pues ya mis niños están vacunaditos de todito todo no les falta ni una así que genial bueno pues ya están mis niños mis niñas que millones de gracias por seguirnos por vernos por estar ahí con nosotros que os quiero a vosotros un montón un montón igual que vos y yo sé que vosotros también me queréis mucho me lo demostráis de verdad que millones de gracias millones de besos y nos vemos mañana ¡Chao!